La Universidad Nacional Autónoma de México forma parte del grupo selecto de las 100 mejores universidades del mundo, de acuerdo con el prestigiado ranking inglés QS World University Rankings 2020, el cual la ubicó como una de las dos mejores de Iberoamérica. Esta casa de estudios ocupó el sitio 62 en el ranking de impacto de Times Higher Education, que este año evaluó el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Obtuvo una calificación general de 86.5 puntos entre 766 universidades de 85 países. El ranking mundial Webometrics 2020 también la consideró como una de las dos mejores universidades de América Latina por su presencia e impacto en Internet.